Ok, 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 buenos días emprendedores, yo activo los comentarios, veamos si logro ver los comentarios, ok, finestre. Somos ya en 20 personas, veamos que más se conecta, Abus, recuérdate del bot y recuérdate de compartirlo en el grupo. Henry me hace ok, chicos por favor, dame solamente la conferma si me escuchan bien, ok, porque el audio es el factor clave para poder iniciar con el pie derecho. Ricardo me dice, hola, buenas, que tal, Ricardo, que tal Ricardo, ok. Norma me dice, hola, que tal Norma, chicos, acuérdense siempre de compartir la transmisión para llegar a más personas, ok. Boris me dice, buenos días Arturo, desde Chile, que tal Boris, fantástico, gracias por unirte. Hoy hablamos, chicos, de cómo convencer, cómo persuadir, cómo manipular nuestro cliente a hacer una acción precisa, ¿no? Que depende, lógicamente, de nuestra estrategia de marketing. Somos ya en 70 personas, esperamos siempre un par de minutitos. Y iniciamos con fuerza. Flavio me dice, saludos, buenos días desde Perú, ¿qué tal Fabio? Ladies, un poquito de música, un poquito fuerte para, digamos, entrar en sintonía con esta transmisión en vivo. Este café entre emprendedores número 23, chicos, son 23 transmisiones en vivo que estamos haciendo. Fantástico, somos ya en 90 personas. Chicas, compartan, por favor, la transmisión para poder llegar a las 200 personas rápidamente y poder iniciar nuestra transmisión en vivo. Ok. Si comparten, me escriben compartido en modo de poderles saludar. Ok, chicos. Quien comparte, me escriben compartido y los saludamos online con un abrazo más caluroso, ok, porque me ayudas a llegar a más personas. Ok, ok, de saludos desde Chapala, ok. Wow, Carlos me dice saludos desde la Argentina, Boca Juniors. Ok, fantástico. Ok, con el primer compartido, Manolo me dice compartido. Mándole entonces un saludo a todos ustedes, en especial a Manolo Paredes que me comparte la transmisión y me permita llegar a más emprendedores. Gracias, chicos. Somos ya en 130, compartan para poder llegar a 200 personas e iniciar rápidamente. Ricardito también me dice compartido. Ok, fantástico. Entonces, chicos, 130 personas. Miguel me dice compartido. Bueno, antes que todo, como les decía, acuérdense que en los comentarios les pondré un comentario marcado, digamos, para que puedan inscribirles a la academia. Las personas quieran inscribirse, ok. Esto como tema inicial. El tema de hoy, chicos, es un tema súper, súper interesante para ustedes que hacen negocios. Porque tienen que comprender que la comunicación es, digamos, una de las, es sin duda, digamos, la palanca más fuerte que puedas utilizar para convencer a las personas a comprar tu producto, a dejarte un like, a traerte un amigo, etc. Entonces, es verdad que existen muchísimas formas de convencer a un cliente, pero la comunicación es una de esas herramientas seguramente indispensables y más eficaces en el mercado. Hasta un precio podría modificar y condicionar la decisión de compra de tu cliente. Un precio alto determina un producto o un servicio de más calidad respecto a quien vende un precio bajo. Es una cosa inconsciente, ¿no? O simplemente la envoltura, el packaging, como dicen los americanos, condiciona también esa percepción que el cliente puede tener de tu producto, de tu servicio. Entonces, es toda una cuestión de percepción. Hoy lo que te quiero hablar es de la comunicación persuasiva. Comunicación que, lógicamente, condiciona en modo directo esa decisión de compra que tu cliente puede tener. Ahora, antes de tocar las tres estrategias que quiero compartirte para poder manipular, convencer o persuadir la decisión de compra de tu cliente, tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunas cosas. La primera cosa que quiero que nos pongamos de acuerdo para poder seguir adelante en esta transmisión, es el de que la manipulación en sí como concepto no es un concepto negativo. ¿Por qué quiero aclararte ese primer punto? Porque muchas veces cuando hablo de manipulación, inmediatamente nosotros que somos emprendedores y que tratamos de ser transparentes y éticos, no nos suena, digamos, una palabra positiva, ¿no? Chicos, simplemente la manipulación es una intención de condicionar una decisión. El punto es que nosotros, como seres humanos, en nuestra vida diaria tratamos siempre de manipular a las personas, ¿ok? Para que hagan, digamos, o tratar de convencerlas a hacer una cosa correcta en vez de una equivocada. Entonces, la manipulación en sí es negativa solamente cuando el objetivo final es negativo. Si al contrario, tienes un buen producto, tienes un buen servicio, mejor dicho, el producto o el servicio que ofreces en el mercado realmente ayuda a las personas, realmente resuelve problemas o realmente, como en mi caso, ¿no? Ayuda a los emprendedores a impulsar el negocio o abrir un proyecto, a lanzar un proyecto. Es tu obligación conocer estos temas, conocer el marketing, comunicación, conocer la comunicación persuasiva para hacer que ese cliente compre o, mejor dicho, tome menos tiempo en tomar una decisión y pueda llegar a un objetivo positivo en el menor tiempo posible. Entonces, el primer punto es que la manipulación no es negativa. La manipulación es una intención. Después, lógicamente, está la ética del emprendedor. ¿Cómo lo utiliza? Que puede ser positivo o negativo. Este es el primer punto. El segundo punto me dice, como siempre, mi pequeña escalerita para no perderme nada. El segundo punto es que la comunicación es todo para un emprendedor. Mejor dicho, cada vez que sale algo de tu punto de venta, sale algo de tu negocio, cualquier forma sea, que sea simplemente una tarjeta de visita que entregas a un cliente, que sea un video, que sea una transmisión en viva, que sea un cartel publicitario, que sea un webinar, que sea cualquier cosa salga de tu negocio, es comunicación. Y esa comunicación tiene siempre un impacto en el mercado, que puede ser positivo, que puede ser negativo, en base, lógicamente, a cómo lo haces. Entonces, ¿esto para qué te sirve entender? Te sirve entender esto porque si entiendes que la comunicación que utilizas en tu punto de venta, en tu negocio, voluntaria o involuntariamente, crea siempre una percepción positiva o negativa en la mente de las personas. Entonces, si trabajas sobre la experiencia de compra, si tienes un punto de venta muy acogedor, si tu atención al público es súper positivo, y después tu comunicación no es igualmente atrayente, persuasiva, de valor, ese cliente no encuentra, digamos, una linearidad, una correspondencia entre lo que tratas de hacer en el punto de venta y lo que comunicas. Entonces, la comunicación tiene que, al contrario, reforzar tu marketing. Todo el positivo que haces en tu punto de venta, la comunicación tiene que reforzar. Entonces, entender este concepto te enseña a tomar conciencia de que la comunicación es importante y que quiera o que no quiera, comunico siempre algo al cliente. Y puedo reforzar una percepción positiva o puedo debilitar esa percepción. Y es por eso que la comunicación es una cosa muy delicada que tienes que delegar solamente si encuentras una agencia, si encuentras de repente un colaborador que conozca los principios del marketing, que conozca los principios de la comunicación. Porque si no, en vez de ayudarte a hacer buenos negocios, puede ayudarte a hundir el negocio. Porque la comunicación es súper, súper potente. Y es por eso que lo digo siempre. La comunicación penetra siempre. Que tú lo quieras o no lo quieras. Entonces, por más que trates de comunicar con intención positiva, pero lo haces de modo equivocado, estás haciendo un marketing negativo para tu marketing. Entonces, toma en consideración esto. Otro punto, y ahí iniciamos con las tres estrategias que quiero compartirte hoy. Es que la comunicación, para que sea persuasiva, mejor dicho, para que sea una comunicación que lleve a tu cliente o tu potencial cliente a hacer una acción precisa. A ponerte un like, a llamarte por teléfono, a traerte un amigo o a comprar tu producto. Para que sea realmente eficaz, tiene que tener un elemento imprescindible, indispensable, que es la constancia. Entonces, cuando hablamos de comunicación persuasiva, para convencer y persuadir a los clientes, manipular a los clientes, hacer una acción precisa, tenemos que entender de que no es suficiente una buena comunicación súper estudiada, súper planificada, para que te dé resultados milagrosos. La comunicación persuasiva es siempre, tiene digamos un efecto o resultados diferentes en base a qué cosa. En base al tipo de cliente con el cual impacta tu comunicación. Cada vez que haces una publicación, que haces un video, que haces una publicidad, que alquilas un cartel publicitario, o que haces un evento, etcétera, etcétera, esa comunicación impacta con diferentes tipologías de clientes y en base a la tipología de cliente tendrá un efecto diferente. Arturo, ¿de qué clientes me estás hablando? Cuando tú haces una publicación, o haces una publicidad, o haces un webinar, cualquier comunicación que hagas, impactas con diferentes tipologías de clientes. Puedes impactar con un cliente frío, mejor dicho, un cliente que no te conoce, no sabe ni siquiera quién eres, ok. Si han compartido la transmisión, y les recuerdo de compartir la transmisión para poder llegar a más personas, es probable que esta comunicación, este webinar, impacte con clientes o potenciales clientes míos que no me conocen, la primera vez que me ven. Ok, entonces, esta transmisión en vivo, por más que sea súper estudiada, súper persuasiva, etcétera, es probable que tenga un efecto liviano, un efecto ligero, respecto de repente a otro cliente, no frío, sino tibio. Mejor dicho, de repente tú, ya me conoces, ya sabes quién soy, he visto algunos videos míos, pero todavía no has comprado mi academia. Ok, es probable que el impacto de esta transmisión sea diferente respecto a un cliente frío, ¿no? O por ejemplo, de repente, entre muchos de ustedes, hay muchos académicos, o personas que ya están dentro de mi academia. Si están, por favor, escriban, yo soy académico, ok, para reconocerlos. Entonces, si ya eres un cliente que ha comprado de mí, esta transmisión en vivo no hace otra cosa que, ¿no?, reforzar el marketing, el branding que estamos haciendo con esta marca. Entonces, esto para explicarte de que, o si, por ejemplo, impacto con un cliente que ya ha comprado más y más veces de mí, que de repente está en mi academia desde el inicio, desde hace un año y medio, perfecto. Es un cliente que de repente a través de la transmisión, no solamente remarco mi marketing, sino que ese cliente de repente me comparte con sus amigos, me habla bien como yo, se transforma en un embajador de mi marca gracias a la comunicación que utilizo. Entonces, este pequeño preámbulo, solamente para hacerte entender que la comunicación persuasiva, la comunicación estudiada, estratégica, que tiene el objetivo de convencer a tu cliente a hacer algo, necesita de constancia. Cualquier sea tu rubro, cualquier sea tu producto. Son las lógicas del marketing que funcionan exactamente igual para todos. Y por eso digo que el marketing es igual para todos. Entonces, dependiendo del tipo de cliente, con cuál impactas, tendrá un impacto diferente. Si impactas con un cliente frío, necesitarás de calentarlo. ¿Y cómo lo calientas? Con más comunicaciones. Hasta el punto en que se convertirá en un cliente caliente. Mejor dicho, un cliente de que finalmente, cuando le viene en mente o cuando necesita realmente de tu producto, de tu servicio, si tiene que comprar, serás tú la primera elección. Porque has trabajado a través de un marketing estratégico y sobre todo permanente, constante. ¿Ok, chicos? Espero que estos tres puntos sean claros, porque si no lo comprendemos, lo que viene después, o peor aún, de repente comprendes el concepto de la comunicación. Pero eso sí va, pero no lo pones en práctica. Acordémonos, yo tomo siempre un pequeño tiempo antes de explicarte algo, porque si no comprendes al 100% estos conceptos, por más que entiendas la finalidad, si no los comprendes al 100%, no los pones en práctica. Es una cuestión de sobrevivencia. ¿Ok? Es una cuestión de sobrevivencia. Ok, chicos, veamos un poquito. Jair me dice compartido, me dice Jair Vidal. Gracias, Jair, porque me hace llegar a más personas. Ok, chicos, las preguntas, ok, las dejamos al final para no perder, digamos. Ok, Marisol, aquí escribo, yo soy académico, fantástico, Marisol. Ok, Jair, también me dice yo soy académico, fantástico. Yo quiero ser académico, dice Felipe. Felipe, no hay problema. Te he dejado un comentario marcado, haces clic, entras a la página de venta, ahí tienes todos los detalles. No pierdo tiempo hoy, porque tienes una página de venta que he preparado a propósito, para poder darte toda la información necesaria. Son cuatro cursos, puedes entrar por tres meses o por un año, dependiendo de tu exigencia, de cuánto me conoces, de cuánto puedes percibir que te puedo ayudar, y sobre todo de cuánto es el enfoque que quieres dar a tu marketing, ok. Vamos adelante, chicos. Ah, ok, gente de administración académico, fantástico, Marisol de administración académica. Gracias, chicos, de verdad. Esto también es aprobación social, chicos, un tema que hablamos dentro de un momento. Entonces, seguimos adelante. Entendiendo estos tres primeros conceptos, podemos seguir adelante con el tema de la comunicación persuasiva, ok. Ahora, para construir una comunicación persuasiva, la primera estrategia que tienes que aplicar es esta. Tienes que entrar en la mente de tu cliente, ok. Tú me podrías decir, Arturo, pero ¿es posible entrar en la mente del cliente? Ahora, no físicamente, pero utilizando las técnicas, las tácticas, las estrategias correctas, puedes entender qué cosa le pasa por la cabeza a tu cliente, ok, para poder tocar temas, tocar argumentos que ese cliente no ve la hora que toques. Entonces, acuérdate de esto, que la comunicación persuasiva, antes que todo, significa, digamos, en palabras pobres, hablar de tu cliente, decir a tu cliente lo que tu cliente quiere que hables, ok. Entonces, más eres específico en tus comunicaciones, más tocas temas que ese cliente no ve la hora de tocar, porque de repente quiere resolver alguna duda, y más tu comunicación penetra en la mente de esa persona, y entras en la mente de tu cliente, ok. Ahora, si quieres entrar en la mente de tu potencial cliente, o de un cliente que ya compra de ti, pero quieres entender mejor, quieres entrar aún más, para poder, digamos, comprender cuáles podrían ser las mejores acciones, para convencerlos a que compre más, o que te mande sus amigos, o que se transforme en un embajador de tu marca, tienes que conocerlo siempre más, entonces, te comparto algunos truquillos, ok, algunas acciones que puedes tomar en consideración, para entrar en la mente de tu cliente. Una, por ejemplo, es simplemente la vista. Si tienes un punto de venta, puedes analizar simplemente, cuando el cliente hace un giro, en tu punto de venta, entre tus productos, entre tus servicios, entender, en qué tipología de productos, pierda más tiempo, o sobre qué servicios, pide más información. Ya solamente al observar esto, te da un feedback, te da una, digamos, te da un pase, una opinión, indirecta, lógicamente, de qué cosa le interesa más, ok, de tu rubro, ok, o por qué los clientes compran, de tu punto de venta, o de tu, cualquier sea tu empresa, el procedimiento es el mismo. Entonces, hasta si tengo un estudio dentístico, el cliente, cuando entra a mi punto de venta, de repente, me pide información, de repente, sobre un servicio específico, un servicio, analizo, cuáles son las exigencias, las necesidades, que los clientes me manifiestan, estando en mi punto de venta, y ya me da muchísimas, muchísimos, digamos, temas, que puedo escribir, para tocarlos, ok, y profundizarlos, en mis comunicaciones, ok, otra cosa, escucha a tus clientes, mejor dicho, estamos en un mundo, chicos, en el cual hoy, todos comunicamos, las redes sociales, han abierto, no una puerta, no una puerta enorme, a todos nosotros, para poder comunicar, decir, dialogar, manifestar, ok, de modo bastante abierto, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras exigencias, cada vez que estás en Facebook, en base a, el like, que pones a las páginas, en base a lo que compartes, etc, o a tus opiniones, a lo que escribes, en tu muro, manifiestas siempre, un tipo de sensación, un tipo de comodidad, un tipo de estado social, un tipo de estado sentimental, etc, si tú analizas, tus clientes, y vas a observar, dentro de los perfiles, de tus clientes, puedes entender mucho, también solamente, no, analizando, qué cosa comparten, los clientes, el, el, simplemente, el hecho de saber, qué cosa comparte, tu cliente, ya también te da, una visión más amplia, ok, hay una proyección más, precisa, de qué cosa, quiere tu cliente, ok, o, pregúntale directamente, si quieres entrar a la mente, tu cliente, querido cliente, aparte de mi negocio, ¿cuáles otros negocios frecuentas? ok, entender también, tu cliente, dónde compra, sus productos, cuáles otros negocios, comprar, que sean de tu rubro, o no, te permite también, de entender, si compra, en un negocio, por qué lo hace, o ese negocio, donde mi cliente, va a comprar, aparte del mío, por qué lo hace, qué cosa ofrece ese negocio, que el cliente, eh, ha decidido, de andar allí, ok, o qué cosa, qué tipo de comunicación, qué marketing, están haciendo, o sea, entrar a la mente, tu cliente, analizarlo, con un ojo, súper experto, súper atento, hasta las simples, conversaciones, que tus clientes, tienen dentro, de tu punto de venta, pueden darte, ok, información preciosa, para entender, qué cosa, quieren tus clientes, ok, espero que este punto, te sea útil, entra en la mente, tu cliente, observando, escuchando, curiosando, investigando, analizando, todo de tu cliente, más cosas, sabrás de él, y más, herramientas, tendrás, para, atraer su atención, nutrirlo, y lentamente, convertirlo, en un cliente, comprante, ok, segunda estrategia, espero que esta primera estrategia, te haya pasado clara, para que puedas, ponerlo en práctica, lo más antes posible, veamos un poquito, veamos un poquillo, Juan Carlos dice, veamos un poquillo, Juan Carlos me dice, soy académico, de la tercera promoción, es muy bueno, todo, el material, la información, el apoyo, que darán, las respuestas, aparte de todo eso, siempre estoy siguiendo, el canal de YouTube, Instagram, todas las, ok, fantástico, fantástico, es un cliente, caliente, ok, es un cliente ardiente, Juan, a nivel de marketing, porque quiere decir, que está súper satisfecho, lo que estamos dando, entonces, es una buena prueba social, vamos adelante chicos, segunda estrategia, para poder comunicar, en modo persuasivo, con tus clientes, vamos un poquillo, las preguntas chicos, las dejamos al final, ok, si eres paciente, si estudias, si escribes, al final podrás darme tus preguntas, he seleccionado también, una pregunta, de uno de ustedes, que me manda a través de un video, que los pongo, así, les hago escuchar, y les doy sobre todo, la respuesta, a esta emprendedora, yo soy académica, hice el curso, tiene mucho contenido, lógico, lógico, son cuatro cursos, y es por eso, que tengo muchísimo contenido, vamos adelante chicos, gracias, a todos los académicos, porque se hacen presente, y me permiten, de poder, hacer percibir, cuanto la academia, pues es válida, acuérdate, que poco importa, cuanto dice tu cliente, de tu producto, lo que cuenta, es cuanto tus clientes, dicen, de lo que vendes, o de lo que propones, eso tiene un valor, mucho más alto, a nivel de percepción, de marca, segunda estrategia, después de haber, entrado en la mente, de mi cliente, tengo que trabajar, sobre, las palancas, emocionales, ¿ok? Arturo, quiero, comunicar, en modo persuasivo, con mi cliente, quiero convencerlo, rápidamente, no rápidamente, quiere decir, de la noche a la mañana, quiere decir, lo más rápido posible, a que compre mi producto, mi servicio, perfecto, tienes que entender, de que las personas, no compran, ¿ok? con la lógica, sino que compran, en base a las emociones, cada uno de nosotros, se mueve, toma una decisión, como una decisión de compra, en base a un sentimiento, a una emoción, y no en base a la lógica, primero lo entendemos, y primero cambia, el modo, en el cual comunicamos, con nuestro cliente, hasta tu emprendedor, si has abierto tu negocio, lo has abierto, por un motivo emocional, ¿ok? o, lógicamente, un motivo emocional, positivo, negativo, de repente, has abierto tu negocio, porque, estabas cansado, o cansada, de trabajar por alguien, ¿ok? querías tu, digamos, tenías esa necesidad, esa emoción, de ser independiente, ¿ok? es una palanca emocional, muy fuerte, muchos emprendedores, y el motivo por el cual, muchas veces, abren un punto de venta, otros, lo abren de repente, simplemente, por demostración, demostración de autonomía, quieren demostrar, de repente, al marido, o a la mujer, o a la familia, de que son capaces, de abrir un punto de venta, un negocio, y que pueden ser autónomos, ¿ok? otros lo abren por desesperación, ¿ok? porque de repente, no han encontrado trabajo, no saben qué cosa hacer, tienen un pequeño capital, y, piensan, ¿no? que abriendo un punto de venta, un negocio, un proyecto, por desesperación, puedan, digamos, dar un sentido a la propia vida, ¿no? Entonces, cada uno, toma una decisión, en base a las emociones, y exactamente, como tú haces esa, esta acción de abrir un negocio, los clientes allá afuera, hacen la misma cosa, acuérdate siempre, que el marketing, no es otra cosa, que psicología, aplicada al comportamiento, de las personas, ¿ok? Entonces, si entiendes, cómo se comportan las personas, es bastante natural, que tu marketing funcione, ¿por qué? porque hace exactamente, lo que las personas, digamos, actúan por, por naturalidad, ¿no? como consecuencia, entonces, primero entendemos, que las personas, se mueven por emociones, y nuestra comunicación, puede tomar una dirección, completamente diferente, son las emociones, muchas veces, las palancas emocionales, la responsable, por la cual, muchas veces, compramos algunas cosas, y después, damos una explicación lógica, para justificarnos, por ejemplo, ¿no? El marido, que compra el automóvil, de 70 mil dólares, una Mercedes, Station Wagon, de repente, ¿no? Un super auto, que se endeuda por 20 años, para pagar un automóvil, de este tipo, ¿ok? De repente, lo compra a nivel emocional, para demostrar, ¿ok? Un estado símbolo, un estado social, ¿ok? O para demostrar, de repente, demostración, ¿no? A sus familiares, o a sus amigos, de que ha llegado a un cierto nivel, digamos, de una posición económica, ¿ok? La demostración, muchas veces, juega ese tipo de, o simplemente, de repente, por, una cuestión de satisfacción, ¿ok? Muchos de repente, compran, compran ese automóvil, simplemente porque quiere satisfacer, esas ganas, de sentirse importante, ¿ok? Son emociones, si tú le preguntas, pero a esta persona, ¿por qué ha comprado ese automóvil, cuando no era necesario, o por qué se ha endeudado, por 20 años, de repente, te dice, que lo ha hecho, por sus hijos, ¿ok? Por la familia, ¿por qué? Porque damos siempre, respuestas lógicas, a nuestras compras, aunque si las compramos, siempre en modo emocional, ¿ok? Entonces, o por ejemplo, uno que se compra un iPhone, de 1200 dólares, de repente, está desocupado, ¿no? Pero se compra un iPhone, de 1200 dólares, ¿por qué lo hace? Lo hace, simplemente, de repente, porque quiere sentirse, busca la aprobación social, de repente, en su círculo, entre las personas que conoce, ¿ok? O simplemente, lo hace, porque, por tristeza, si quiere dar una satisfacción, para colmar esa tristeza, que en ese momento, está teniendo, cada uno tiene una palanca emocional, tus clientes tienen palancas emocionales, y antes las descubres, y mejor puedes hacer, tu comunicación persuasiva, esa persona, que se compra, de repente, un iPhone, cuando no lo necesita, cuando tú le preguntas, ¿por qué ha comprado ese iPhone? De repente, dice, por el design, porque tiene un design, ultra moderno, de repente, dice, porque es el más potente, cuando no es verdad, o de repente, dice, porque es el único que no tiene virus, cuando no es verdad, entonces, damos siempre una explicación lógica, a todos nuestros comportamientos, a las decisiones, que tomamos en base a las emociones, y por qué es importante esto, Arturo, porque te permite poder entender, mejor dicho, buscar, cuáles son las palancas emocionales, que tus clientes, en este momento, están teniendo, esos sentimientos positivos, que están buscando, o esos sentimientos negativos, del cual están huyendo, ok, que te permitan, de poder, hacer tu pequeña lista, y entender, cuáles son, esas palancas emocionales, que con tus clientes, funcionan, porque si a tu un cliente, a nivel emocional, le hablas, sobre algo, que él emocionalmente, está buscando, o está escapando, ese cliente, te da su máxima atención, su máxima atención, y en modo inconsciente, su máxima atención, ok, te hago una lista rápida, ok, te hago después un ejemplo, de cómo funcionan, las palancas emocionales, las palancas emocionales, son muchísimas, te he hecho una lista, solo para darte un ejemplo, de cuántas pueden ser, la palanca emocional, más fuerte, seguramente es el miedo, ok, es una palanca emocional, pero tienes que manejar, en modo bastante ético, y sobre todo, bastante, medido, porque la exageración, también te lleva, al decir, a la situación contraria, tenemos el miedo, tenemos la admiración, la desesperación, la envidia, el estrés, la aprobación social, como te deciden antes, la amistad, el amor, el sexo, el odio, la confianza, el poder, la vanidad, el dolor, la oportunidad, la protección, la adicción, son algunas, de las palancas emocionales, que tus clientes, podrían tener, y es tu trabajo, si quieres comunicar, de modo operativo, con ellos, analizar cuáles son, por ejemplo, por ejemplo, tengo una joyería, ok, una joyería, y siendo una joyería, de repente, seguramente, es posible que también, venda relojes, de alto nivel, por ejemplo, un Rolex, de repente, vendo Rolex, en mi joyería, ok, si vendo ese tipo de reloj, es mi deber, si quiero comunicar, de modo persuasivo, a ese nicho de personas, que compran ese tipo de productos, entender por qué lo hacen, y cambia, lógicamente, en base a la zona, en la que te encuentras, o al tipo de posicionamiento, que has presentado al mercado, de repente, analizando tus clientes, te das cuenta, que de repente, lo hacen simplemente, por, muchos lo hacen por demostración, por demostrar, un estado social, ok, o un nivel económico, puede ser una palanca emocional, muy fuerte, que tú puedes utilizar, para cuando comunicas, con tus clientes, es, si estás buscando distinguirte, de los demás, el Rolex, ok, o esta marca, es la que estás buscando, mejor dicho, ya haces una comunicación, tocando una palanca emocional, que el cliente, seguramente, te ha manifestado, que has escuchado, que has analizado, has buscado, por ejemplo, si analizando a tus clientes, te das cuenta, que es una persona, que no tiene las posibilidades económicas, para comprarse, ese tipo de reloj, pero lo hace igualmente, es muy probable, que esa palanca, sea el motivo principal, que en muchos de tus clientes, ok, condiciona, la decisión de compra, si tú lo sabes, utilizas esto, en tus comunicaciones, y esas personas, inmediatamente, serán atraídas, por tu título, simplemente, porque, porque es algo, que sienten, en modo directo, ok, lógicamente, si haces preguntas, a esas personas, por qué compran ese reloj, te darán muchísimas, explicaciones lógicas, pero que no son la verdad, ok, o por ejemplo, analizando a tus clientes, de repente, te das cuenta, que muchas de esas personas, que compran el Rolex, de tu joyería, lo hacen simplemente, por una cuestión de inversión, de repente, son personas, que se encuentran con un capital, han entendido, que si compran un Rolex, invierten bien, porque son relojes, que no pierden valor, y al contrario, después de 5, 10 años, podrían hasta duplicar, o triplicar el valor, lo hacen por una cuestión, de inversión, fantástico, que significa esto, significa que cuando comunico, con mi cliente, si le digo simplemente, Rolex es la inversión, de tu vida, o si estás buscando, invertir dinero, que comprar un Rolex, es la mejor elección, pues ya das título, simplemente, que esos clientes, apenas leerán, a través de una publicidad, a través de un video, a través de una transmisión, en vivo, a través de un webinar, a través de un cartel, publicitario, inmediatamente, atraerás, esa atención, tan preciosa, que todas las marcas, incluso yo, ok, buscan, del mercado, ok, es importante esto, veamos un poquillo, ok, esta es la segunda estrategia, enfócate, busca, y encuentra, cuáles son las palancas emocionales, que condicionan, tus clientes, porque si las encuentras, al menos, tres palancas emocionales, esas personas, no verán la hora, de escucharte, porque saben, que tocas, argumentos, que esas personas, inconscientemente, tienen dentro, y quieren tocar, ok, palancas emocionales, la tercera estrategia, antes de pasar a la estrategia, veamos si hay algún otro académico, por aquí, ah, Steve, me dice, compartido Steve, gracias hermano, porque me haces llegar, a más personas, y es el objetivo, de esta transmisión, Laurita, me dice, excelente exposición, gracias Laurita, de nada, vamos a la tercera estrategia chicos, Darwin, me dice, compartido, ok, fantástico chicos, gracias por compartir, la tercera estrategia, para que tu comunicación, sea persuasiva, es la siguiente, condicionamientos, mentales, si nunca las he escuchado, ahora te explico, qué significa, chicos, lo que estoy hablando yo, son argumentos, de altísimo nivel, atención, son cosas que, muchas personas pagan, muchísimo dinero, por escucharlas, pero te lo doy, de modo gratuito, para que puedas entender, cuánto puedes aprender, en mi academia, es el marketing, 90% valor, 10% venta, entonces, condicionamiento mental, que significa, significa, que aun entendiendo, cuáles son, cuál es el comportamiento, de tu cliente, ok, aun teniendo, tu lista, palancas emocionales, de palancas emocionales, no es, digamos, muchas veces, suficiente, ok, dice, Arturo, he entendido, que vamos a querer el cliente, cómo se comporta, he entendido, cuáles son las palancas emocionales, quiere decir, que eso hago publicidad, y todos compran mi producto, o todos harán alguna acción precisa, no necesariamente, para poder llevar, las palancas emocionales, al máximo nivel, ok, porque la comunicación, no es la misma, ok, cambia en base a quien te lo dice, entonces, para poder activar, y llevar estas palancas emocionales, al máximo nivel, lo que te aconsejo, es utilizar, los condicionamientos mentales, mejor dicho, existen algunos comportamientos, que si utilizas en tu marca, en tu punto de venta, en tu negocio, hacen que tu comunicación, tenga una potencia, un power, completamente diferente, respecto a tu competencia, ok, ahora, de condicionamientos mentales, existen muchísimos, ok, yo tengo, tengo un curso entero, solamente de esto, pero, quiero darte, de modo sintético, tres condicionamientos mentales, que puedes utilizar, para que cuando comunique con tu cliente, el efecto, sea completamente diferente, mejor dicho, un efecto más power, más potente, ok, y, ¿a qué significa eso? que si, haces una propuesta de venta, y lo dices tú, que utiliza estos condicionamientos mentales, haces que las personas, actúen más, compren más, se inscriban más, te hagan más likes, etcétera, etcétera, ok, el primer condicionamiento mental, que te puedo dar, es este, autoridad, decía, el mismo mensaje, puede tener un efecto diferente, con las mismas personas, si lo dice una persona, o lo dice otra persona, la diferencia de efecto, la da la autoridad, o más autoridad, que pueda tener, una de estas dos personas, la autoridad, condiciona muchísimo, el resultado, en tus comunicaciones, por ejemplo, quiero perder peso, que me veo un poquito gordo, o un poquito gorda, ok, si pido un consejo a un amigo, que de repente ha hecho una dieta, es posible, que te dé detalladamente, una dieta, que te diga, todo el método, todo el sistema, que ha seguido, para perder, de repente, 10 kilos, en tres meses, pero también es muy probable, que este amigo, no teniendo una autoridad, en el sector, no teniendo una autoridad, en ese campo, no le des importancia, a esa comunicación, que te ha apenas transmitido, de repente, una comunicación, de gran valor, porque la autoridad, de quien te da, una información, cambia completamente, la percepción, que tienes, de la misma información, si al contrario, la misma dieta, el mismo proceso, el mismo sistema, el mismo método, te lo da, un nutrólogo, un doctor, ok, que de repente, pagas, que es una persona, exactamente igual, a tu amigo, pero que de repente, detrás de él, tiene diplomas, ok, de repente, está vestido, con un hábito, con un pequeño saquito, de doctor, mejor dicho, te transmite autoridad, tú es probable, que esa dieta, la sigas, al pie de la letra, Arturo, ¿qué cosa ha cambiado? ¿por qué mi comportamiento, ha sido diferente, por la autoridad, de quien te da, esa información, chicos, la información, que les estoy dando, es información, oro, tómenlo en consideración, si quieren hacer, buenos negocios, ok, Arturo, y cómo se conquista, la autoridad, existe muchísimas formas, hasta la corbata, que me he puesto hoy, genera autoridad, son tantos detalles, que pueden generar autoridad, una cosa muy simple, que puedes poner en práctica, para poder generar autoridad, en la mente de tus clientes, y hacer que cuando comuniques algo, o propongas algo, las personas hagan, ok, esa acción que quieres, es el de dar valor, al mercado, lo dije también ayer, en la transmisión rápida, que dice, estamos en un momento histórico, en la cual, el valor que das, a través de internet, genera inmediatamente, una autoridad, inconsciente, en la mente, de tus clientes, poco importa, cuantos años tengas, en el sector, poco importa, cuanto, eh, cuanta experiencia, tengas, ok, lo que cuenta, en este momento, en el mercado, es cuanto valor, das al mercado, más valor das al mercado, y las personas, te perciben, como un experto, ok, la autoridad, se conquista, con el, en este momento histórico, del mercado, con el valor, el valor está, en la parte central, entre tu cliente, y tu marca, más valor das, y más ese cliente, te percibirá, como un experto, en ese rubro, en el sector, esta transmisión en vivo, estas 250 personas, están en este momento, live, en vivo, ok, estoy trabajando, sobre esto, mejor dicho, estoy trabajando, sobre la autoridad, que puedo transmitir, que puedo imprimir, en tu mente, para que, cuando sea el momento, indicado, que puede ser en este momento, si haces clic, y entras a mi academia, o que sea, de aquí a un mes, de aquí a seis meses, depende del, grado de calentamiento, que tendrás a través de esta marca, harás una acción precisa, que comprarás, ok, o puede ser que, realmente nunca compres, no hay problema, yo me enfoco solamente, en los que realmente necesitan, este tipo de servicio, este tipo de producto, como tus clientes, tendrás, cuantas, cuantos habitantes, tiene tu, cuantas personas, tiene tu ciudad, no todas compran de ti, entonces, te interesa solamente, enfocarte en quien realmente, está interesado, comprar tu producto, exactamente como yo, entonces, la autoridad, la consigues en este momento, dando valor, al mercado, es la estrategia, más simple, que puedas utilizar, para generar, esa famosa, más contenidos das, más consejos das, más videos haces ver, más explicas tú, los beneficios, más hablas con tu cliente, y más ese cliente, te percibirá como un experto, respecto a otro, como una autoridad, en ese sector, respecto a otro, ok, es una cosa, muy, muy, muy importante, ok, segunda estrategia, para, mejor dicho, segundo condicionamiento, mental, reciprocidad, cuando compartes algo, a un cliente, automáticamente, y lo hace sobre todo, de modo constante, porque decía, que la comunicación persuasiva, es constante, tiene esa característica, súper, súper importante, que es la constancia, cuando un cliente, recibe constantemente, información útil, contenidos de valor, consejos, respuestas, que le interesan, lógicamente, genera, crea, y genera, dentro, de su percepción, las ganas, de, de volver, todo ese, ese valor, que le has dado, ok, es como cuando alguien, de repente, de repente, mañana es tu cumpleaños, ok, alguien se presenta a tu puerta, ok, de repente es un amigo, que no veías hace algunos meses, se presenta, te da un regalo, inesperado, ¿cuál es, la sensación, que pruebas en ese momento? es un sentimiento, de deuda, te sientes en deber, que apenas es el cumpleaños, de devolver ese regalo, ok, ese es el sentimiento de reciprocidad, cosa que funciona a nivel físico, y también a nivel virtual, entonces, más valor das al mercado, ok, y más generas, en la mente de tus clientes, esa voluntad, de devolver, todo el valor, que le has, que le has dado, y como lo hacen, lógicamente, comprando tu producto, y es por eso, que digo siempre, que en este momento, las redes sociales, abierto a la puerta, a todos nosotros, emprendedores, sobre todo, quien se pone las pilas, a poder utilizar, un marketing de contenidos, a poder generar, vamos a utilizar, todos estos, los condicionamientos mentales, que influencian, la decisión de compra del cliente, y es por eso, que de repente, un negocio vende mucho, y el otro vende poco, teniendo de repente, el mismo producto, ok, simplemente porque de repente, uno comparte mucho valor, y trabaja sobre la autoridad, y la reciprocidad, y el otro, está de repente, sentado detrás del, no, en su negocio, esperando que el cliente entre, espero que entiendan la diferencia, ok, reciprocidad, es esa sensación, que creas en tus clientes, son todos chicos, cosas inconscientes, hacer atención, que las personas, nosotros mismos generamos, cuando, hasta yo mismo, compro también bastantes cursos, ok, digitales, porque lógicamente, el marketing es amplio, y tengo que estar actualizado, y de quien lo compro, lo compro de quien de repente, me hace llegar más información, ok, cuando entiendo, que es una persona, que sabe lo que habla, que hace lo que dice, sobre todo, ok, hace que las personas, como yo en este caso, compro sus productos, en modo más simple, porque, porque percibo, que es uno que, tiene autoridad, sabe lo que dice, y dos, me siento un poco en deber, porque me ha dado tanto, me ha ayudado tanto, que si tengo que comprar algo, lo compro de él, no lo compro de la competencia, poco importa, si cuesta de repente, el 20, el 30% más, porque la autoridad, juega, ese papel, importante, espero que entiendas, la metáfora de esto, y la tercera palanca, perdón, el condicionamiento mental, que te consejo de utilizar, para que puedas, para que, digamos, las palancas emocionales, que utilizan tus comunicaciones, tengan un impacto, super power, super fuerte, es esa, la sinceridad, te podría parecer descontado, pero desde cuando existe internet, sobre todo, existe también, una cantidad enorme, de personas, de falsos expertos, y de gente, que trata de venderte, un sueño, un resultado, ok, cuando en realidad, te venden un producto, que no funciona, o un servicio, que no funciona, chicos, en el mercado latinoamericano, hay gente, que por 20 años, ha vendido cursos, de neuromarketing, cuando en neuromarketing, no tiene nada que ver, con hacer negocios, o existe todavía hoy, en el online, gente que trata, de enseñarte a hacer negocios, vendiéndote, la PNL, ok, que la PNL, no tiene nada que ver, con el marketing, ok, entonces, que sucede eso, sucede que, son personas, que después de un cierto, cierto tiempo, no pueden ni siquiera, ya vender, con el mismo nombre, porque tienen que cambiar marca, porque la gente, a un cierto punto, se da cuenta, de que el producto que vende, o el servicio que vende, no funciona, entonces, cuando hacemos negocio, nosotros emprendedores, queremos, no solamente generar autoridad, reciprocidad, sino que queremos, crear una relación fuerte, con esas personas, no solamente para que compren una vez, para que compren más y más veces, tenemos que jugar, la carta de la transparencia, que paga siempre, ok, de repente no, a breve plazo, ok, pero a medio, y a largo plazo, funciona siempre, entonces, es siempre mejor, decir a tu cliente, exactamente lo que le das, ok, y no inflar, no exagerar, en cuantos resultados, puedes darle, cuando en realidad, no es así, ok, es mejor jugarte, la carta siempre, de la sinceridad, cuando el cliente, percibe que eres uno, que dice las cosas, como están, ok, cuando harás una oferta, cuando harás una promoción, no tendrá, esa sensación, de que lo está diciendo, solamente para vender, sino que entenderá, que realmente, estás armando algo, estás organizando algo, con el objetivo, de premiar a esas personas, que se dan, digamos, que se mueven, se ponen las pilas, respecto a otra, que de repente, está esperando una promoción, más exclusiva, entonces, la sinceridad, es otra palanca, perdón, es otro condicionamiento mental, que si logras imprimirlo, en la mente de tu cliente, y no porque lo dices, que eres sincero, sino porque tienes, una conducta, constantemente transparente, ok, hace que las personas, se confíen de ti, por ejemplo, en mi academia, ha sucedido, diferentes veces, que cuando de repente, el cliente, o mis estudiantes, tienen que renovar, ok, el trimestre, o de repente, compra algo más largo, de repente, me paguen el doble, sin darse cuenta, o el triple, ok, el hecho que yo tome ese dinero, sea yo a contactarlos, mira, Marco, que te has equivocado, has pagado dos veces, o tres veces, porque no se ha sucedido, y devolver inmediatamente el dinero, ok, para darte un ejemplo, este gesto, de transparencia, inmediata, sin esperar que sea el que me ya, una cuestión de transparencia, porque es la transparencia, que trabaja sobre esta, ok, este condicionamiento mental, hace que ese cliente, quede fijo, ok, porque sabe que se puede confiar, de lo que de ti, de tu marca, de tu proyecto, porque es una persona, correcta, transparente, sincera, espero que, entiendas la importancia, de esto, obviamente chicos, condicionamientos mentales, hay muchísimos, ok, si entras en la academia, tendré muchísimo gusto, en comentarte muchísimas más, y sobre todo, responder a tus preguntas, espero que, este tema, sea un tema, que tomes en consideración, porque poco importa, que des una atención al público, de altísimo nivel, poco importa, que, tu producto sea de calidad, que tu producto sea, o tu servicio sea, de alto nivel, poco importa, porque si no lo comunicas, en modo correcto, entendiendo el comportamiento, de tu cliente, entendiendo, cuáles son las palancas emocionales, por la cual viene a comprar de ti, no de los otros, y sobre todo, trabajando, sobre los condicionamientos mentales, que hacen que, mejor dicho, que activan, estas palancas emocionales, al máximo, no lograrás vender, ok, y es por eso que digo siempre, que los negocios, hoy cierran, no por falta de buenos productos, o buenos servicios, sino, por falta de clientes, y si no hay clientes, porque no estás haciendo, un buen marketing, no estás haciendo, un marketing estratégico, estás solamente haciendo, el marketing de la esperanza, marketing de la esperanza, que te aconsejo, en modo bastante, transparente y sincero, de dejarlo a la competencia, porque no para, ok, dice, pucha, llegué tarde, no hay problema, no hay problema, lo puedes ver tranquilamente, quedar registrado chicos, si me lo comparten, me hacen un favor, soy transparente, en decirte que me ayudas, a llegar a más personas, y este proyecto, que enlace con el objetivo, antes que todo, de dar valor al mercado, y después, si quieres capacitarte, conmigo directamente, entras a mi, pero no es obligatorio, ok, ya si entras en la página, de Emprendedor Eficaz, encuentras muchísimos videos, transmisiones, valor en toneladas, ok, la academia solamente, para que el emprendedor, de que está buscando, de repente, algo más, algo más profundo, ok, cursos bien seleccionados, todo más ordenado, la posibilidad de poder, comunicar conmigo, etc, etc, te he puesto el enlace, en los comentarios, para que puedas hacer clic, ir a la página de venta, y hacer tu compra, de tres meses, o seis meses, eres tú que eliges, en base a, la necesidad que tienes, a los problemas que quieres resolver, y sobre todo, también a la posibilidad económica, entonces, es una posibilidad para todos, vamos a responder a una pregunta, en este momento chicos, que me ha llegado, me ha llegado, ayer me llegaron, diferentes videos, te recuerdo que, es más, te doy cita, este viernes, siempre a las 11 de la mañana, ok, ¿por qué? porque, pondré en sorteo, una copia del manual, del emprendedor eficaz, ok, son, no son 400, sino son 600 páginas, que podrás recibir gratuitamente, si participas al sorteo, de este viernes, es un sorteo, lógicamente, que haré solamente, para las personas, que están presentes, estarán presentes, en la transmisión, entonces, te aconsejo este viernes, a las 11, y si quieres también, este viernes, que te responda, tus preguntas, le tienes que hacer, un pequeño video, ok, haces un pequeño video, diciéndome, quién eres, cuál es el nombre de tu negocio, el nombre de tu país, y me haces tu pregunta, ok, en modo que yo pueda responderte, en este, como haré en este momento, ok, en vivo, y puedas, digamos, ayudar a la comunidad, a este grupo, a este movimiento, el perdón eficaz, a todos ustedes, digamos, a escuchar una respuesta, que puede ser útil, también para ustedes, escuchamos la pregunta de, he seleccionado una pregunta, chicos, porque no hay mucho tiempo, ok, no hay mucho tiempo, entonces, he seleccionado solamente, la pregunta de, veamos un poquito, si me acuerdo, Mariela, ok, escuchemos juntos, la pregunta de Mariela, hola Arturo, te saluda Mariela Zarango, desde Chiclayo, Perú, bueno, tengo un consultorio estético, y tengo dos preguntas, la primera es, exactamente, cómo me ayudas a diferenciarme, de mi competencia, ya que ellos bajan los precios, de los productos, que hacemos relativamente igual, como estuvo pasando eso, hace ya seis meses, de la nueva competencia, que baja sus precios, traje una nueva tecnología, algo que ellos no tienen, es sobre plasma gel, es algo bueno, netamente, de lo que yo hago, pero en una versión mejorada, entonces, no sé cómo, quitarles el miedo, a la gente, porque me he dado cuenta, que cuando lo impulsé, hace una semana, la gente tiene mucho, mucho miedo, entonces, quiero trabajar el miedo, de esas personas, a mi favor, y, lo otro, que es, los precios bajos, me gustaría mucho, que me apoyes con este tema, y, muy, muy agradecida contigo. ok, espero que se haya escuchado, clara la pregunta, de Mariela, porque es la primera, que hago este tipo, de intervento, ok, si quieres que responda, a tu pregunta, hazme un video, y mándalo, por inbox, en la página, de Prendor Eficaz, para poder responderte, Mariela prácticamente, tiene un centro estético, y para defenderse, lógicamente, de la competencia, porque se ha dado cuenta, de que estamos, en un mercado fotocopia, mejor dicho, donde casi todos, vendemos las mismas cosas, ok, y no somos diferenciados, por ende, bajamos el precio, es lógico, entonces, ya ella tenía, una iniciativa importante, que cosa, poner una nueva tecnología, poco importa la tecnología, es una cuestión, de entender la lógica, de la estrategia, que cosa ha hecho, ha puesto a disposición, una nueva tecnología, en su punto de venta, y gracias a esa tecnología, trata de diferenciarse, ahora, tratamos de, Mariela, si me estás viendo, dime, si me estás viendo, trato de darte, tres tips, súper rápidos, pero que pueden ayudarte, a utilizar esto, como diferencial eficaz, ahora, el hecho, que tú puedas incorporar, una innovación, dentro de tu punto de venta, es fantástico, puede ser un diferencial, ok, ahora, hay tres barreras grandes, que todos los clientes, cuando perciben, que alguien está proponiendo, una innovación, tienen, y si no las combates, no las bajas, como barrera, es difícil, que ese cliente, al final, compre tu producto, de qué barrera estoy hablando, primera, la falta de comprensión, de esa tecnología, o de esa innovación, muchas veces, nosotros que somos expertos, que conocemos nuestro negocio, conocemos nuestro producto, servicio, conocemos todo, entonces, cuando llega una innovación, nos parece lógico, y bastante simple, ok, presentarlo al producto, el problema, es que el cliente allá afuera, muchas veces, es completamente ignorante, y no le interesa tampoco saber, de tu tecnología, que sucede, que si presentas una novedad, pero el cliente, no comprende, ok, qué beneficios obtendrá, o mejor dicho, cuál es la diferencia, entre esa tecnología, y digamos, el tratamiento, o el producto estándar, será difícil, ok, que le, lo convenzas, a comprar tu producto, ok, entonces, si quieres la primera, bajar la primera barrera, de no comprender, esa tecnología, tienes que preparar, contenidos, de valor, utilizar una serie, de contenidos, que te permitan, de explicar a tu cliente, la diferencia, ok, entre tu innovación, y el producto estándar, si no comprende esto, será muy difícil, que compre, porque no comprende, si no comprendemos algo, no nos movemos, y es el mismo, digamos, el mismo tema, que te decía en el antes, no, te explico de repente, con un pequeño preámbulo, antes de tocar la estrategia, porque si no comprendes la lógica, al final no lo pones en práctica, tu cliente hace lo mismo, si no comprende perfectamente, la diferencia, entre los estándar, y la innovación, no compra, entonces, ¿cómo combatir esto? Contenidos de valor, educacionales, que no tengan el objetivo, de vender el producto, que tengan el objetivo, de aclararle, cuánto, es mejor tu innovación, respecto al pasado, ok, primera, segunda, miedo al precio alto, ¿qué significa esto? cuando nosotros consumidores, no, clientes de otras marcas, percibimos que una marca, presenta alguna innovación, algo nuevo, una nueva experiencia de compra, etcétera, etcétera, tememos, que siendo nuevo, cueste mucho más alto, cueste mucho más caro, ok, ahora, no siempre, una innovación, significa un precio más alto, para el cliente, a veces sí, a veces no, entonces, si no es el caso, de esta innovación, si al contrario, de repente el precio es igual, tienes que comunicar a tu cliente, que esta innovación, no solamente le da estos beneficios, sino que, le permite de pagar exactamente igual, a veces hasta menos, de lo que paga actualmente, entonces, tienes que poner los puntos en claro, con tu cliente, para que esa innovación, penetre, ok, y genere esa curiosidad, y esas ganas de consumirla, en modo fuerte, perenne, entonces, primera cosa, aclara la diferencia, entre tu innovación, y el producto estándar, segundo, aclara el precio a tu cliente, hazle entender, cuánto cuesta, ok, di en modo simple y claro, cuánto cuesta, muchas veces, nosotros los emprendedores, tenemos miedo, de decir nuestro precio, tenemos miedo, ok, no hay una explicación lógica, pero tenemos miedo, de decir el precio, porque tenemos miedo, de que la gente se escape, yo cuando te propongo mi academia, te digo, quieres estudiar tres meses conmigo, quieres tomar cuatro cursos, quieres asistir a todos los webinars, de los viernes, perfecto, te cuesta 290 dólares, por tres meses, ok, punto, no hay ningún problema, es un precio que selecciona, gente que, personas que realmente quieren estudiar conmigo, o gente que de repente, quiero solamente perder tiempo, ok, entonces, aclara tu precio con el cliente, dile exactamente cuánto cuesta, ok, porque si haces un buen trabajo, de diferenciación, de cuánto es más beneficioso, cuánto tiempo lo ahorrará, con tu innovación, en el momento que das el precio, el precio tendrá un efecto, de repente, mucho más interesante, respecto a no decir nada, ok, porque si, me hace, tu innovación, tu nueva tecnología, me permite obtener mejores resultados, en menor tiempo, ok, aún si me cuesta el 20, el 30, hasta el 50% más, lo compro igualmente, porque haciéndome dos cuentas, me doy cuenta, de que, de todas maneras, gano, si no en dinero, en tiempo, y si soy un profesional, soy un emprendedor, soy un abogado, un arquitecto, un ingeniero, el tiempo es oro, ok, tercer punto, tienes que combatir, la desconfianza, del resultado, de esa tecnología, cuando una marca, se presenta en el mercado, y trata de diferenciarse, con una innovación, una nueva tecnología, el cliente, que está en la otra parte, que de repente, sabe cuánto cuesta, que sabe, qué diferencia hay, entre la novedad, y el viejo, o el tradicional, queda siempre, con una duda, y la duda es, funcionará, esa tecnología, funcionará, entonces, para bajar, esta barrera, de la desconfianza, hacia el resultado, de ese producto, de esa innovación, tienes que utilizar, tus clientes, satisfechos, los famosos, testimonios, si tú entras, a mi página de venta, haciendo clic, en el enlace, verás que después, de la explicación, de mi academia, tengo al menos, 20 videos, de 20 clientes, que ya están en la academia, y que te pueden decir, cuánto han aprendido, cuánto han mejorado, cuánto han ganado, etcétera, entonces, los testimonios, bajan esa barrera, de la desconfianza, porque tú también, si no entras en mi academia, en este momento, o si tienes alguna duda, una de las dudas, podría ser, pero, aprenderé realmente, ok, de marketing, o aprenderé en tres meses, a cómo, impulsar mi negocio, pero, si aparte de decírtelo yo, te lo dicen otros emprendedores, que puedes verificar, no, que están dentro, inmediatamente, ese miedo, de, no saber, si obtendrás o no el resultado, desaparece, ok, entonces, estas son las tres acciones, de marketing, que te hubiera aconsejado, si me hubieras contratado, por una consultoría, ok, porque son tres acciones, que hechas en modo estratégico, y en modo bastante táctico, harán que tu innovación, sea percibido como, wow, gracias, menos mal que has llegado, ok, si al contrario, no trabajas sobre esto, serás visto solamente, sí, como algo innovativo, pero que no comprendo, ok, que no confío, y no sé ni siquiera, si me dará los resultados, que estoy buscando, espero que Mariela, esta respuesta te sea útil, y te dé sobre todo, la visión clara, de lo que estamos, lo que te está abotando, si quieres que te responda, tu pregunta, de tu rubro, de tu negocio, este viernes, a las 11 am, hazme un pequeño video, como ha hecho Mariela, ok, diciéndome quién eres, cuál es tu negocio, cuál es el país, de dónde me vas, me haces tu pregunta, una pregunta precisa, para poder darte una respuesta, bastante instructiva, de alto nivel, y te responderé este viernes, ok, lo mandas por inbox, ojo, no responderé, selecciona la pregunta, más interesante, como en este caso, la de Mariela, y la responderé, en vivo, delante de todos ustedes, esto para generar, un poquito más de confianza, un poquito más de, una comunicación, digamos más al alcance, de todos, ok chicos, aquí son ya las 7, hemos hecho prácticamente, una hora de transmisión, fantástico, María me dice, comprendido, muchas gracias, de nada, fantástico, chicos, yo les agradezco muchísimo, por vuestra atención, acuérdense de nuestra cita, para este viernes, a las 11 am, les mando un fuerte abrazo, a todos los emprendedores, un fuerte beso, a todas las emprendedoras, y acuérdense, el enlace, a eso pongo debajo del título, también el enlace, para que puedan entrar, a la página de venta, y veas todo, lo que aprenderás, en mi academia, estamos en el septiembre, académico, por este mes, podrás entrar a mi academia, digamos, aprovechando de dos ofertas, cuáles ofertas, te invito a verlas, sorpresa, hábatela a ver, mira todo lo que te pierdes, si no entras, y si estás dispuesto, a estudiar conmigo, puedes tranquilamente, hacer tu pago, me escribes por inbox, y te hago entrar, inmediatamente, en el grupo privado, de la academia, de la emprendedora eficaz, gracias a todos los académicos, por estar aquí, gracias a todos ustedes, por la, por haberme compartido, sobre todo, a los que me han compartido, un abrazo especial, porque me permiten, de poder llegar a más personas, no les quito más tiempo, gracias, nos vemos este viernes, 11 am puntuales, ok, los espero con vuestro cuadernito, porque como ven, las cosas que escribir, son bastantes, y más escribes, y más se queda, aquí adentro, ok, chicos, nos vemos, un fuerte abrazo, bye bye.